¡Bravo! ¡Bravo, compañero herido, tú siempre te agatando, hoy estamos felices, de verdad. Estoy contenta porque hay bastante clientes. Ay, me caí en tu hoger, hay money, hay platito y por supuesto se están refrescando con la taza de... ¡Bravo! ¡Y¡¡¡Otra vez tú, señorita White! Yo te calzaste mi cara, panfila. Doritas, acá cuando tú me ves, yo he sido re bruta. ¿Perdón? A ver, lo escuché bien. Envidéanme, envídeanme. Envidéanme. ¿Qué ha sido? ¿Qué ha sido, dices? Re bruta, pues. O sea, que estoy en el ejército. No, 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 panfila. Re-cluta. Re-cluta. Eso ha sido. ¿A tú también has estado en el ejército? Sí, también, estaba en el ejército. No, pero también estaba en el ejército. ¿Y qué hacías, da cuenta? Me fui a la guerra de Irak. ¿Qué? Sí, no estoy mintiendo, no estoy mintiendo. Panfila, me fui a la guerra de Irak. Y ahí estábamos en la guerra, que disparaban uno. Y disparaban al otro. ¿Y entonces? El coronel, ¿qué me dice? Comandante Panfila, ¿cuántas bajas hay? ¿Y tú qué dices? Tres, no más, porque las demás son más altas, ¿no? Señorita, ¿tú más a Martín está loco, pues? Se cree tragammoneda, guau. ¿Por qué se cree tragammoneda, Matín? Porque me ha dicho, panfila, esta noche me jala en la palanca, guau. No, panfila, no, no. Pánfila, no, porque te puedes quedar enganchada. Señorita, no es que sea una vuelquerita. No, no, no. Ahora puede ir. ¡Ay, qué guapa está, qué lindo! ¿Te parece, Matín? Está belleza. Ay, gracias. Me la veo relajadita. Así se hace lo que se puede, Matín. ¿Cómo está todo? Oye, 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 ¿qué pasa, Matín? ¿Qué pasa a ti? ¿Tú no sabes respetar a la panfila? ¿Qué cosa le ha pasado? Ven acá, ven acá. ¿No estás soncera, Matín? ¿Cómo le has dicho a la panfila, pobrecita tan inocente, ella, de que te crees tragamoneda, que la palanca, que quieres mostrarle? ¿Qué pasó? ¿La palanca? Sí. No, le he dicho que cuando vaya al parque se sienta en la banca. ¡Ah! ¡Mátín! ¿Mátín? No, 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 no. ¿Llamas? Mátín, por favor, Mátín. ¿Aló? ¿Quién es ahora? ¡Leao, leao! Lo máximo, Leao. No, te vi en los partidos con Bolivia. Muy bien. Bueno. Extraordinario, ¿ah? Mira, apretúame la experiencia, apretúame, tú le puedes enseñar un montón. A Forzay, a toda la gente chévere. Ojalá que tú estés de la eliminatoria, papá. Tú eres buen arquero. Leao, 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 leao. Cuídate, chao. Leao. Metisito, ven por acá. Qué lindo, me mojé, machín, quién eres de Leao, leao, leao. Leao, leao, leao. Ay, tan lindo, ¿sabes? Sí, lindo, grandazo, arquero. ¿Qué cosa? ¿Qué te ha dejado, Leao? Leao, ¿qué? Leao, ¿qué? Leao, ¿qué te ha dejado? Ah, ¿sabes lo que dice Leao, leao, leao? ¿Qué dice? Ustedes un poco descuidá, porque el otro día en su departamento ha dejado olvidado su pantalón. Ay, no, está entiendo conmigo. Tuyo es mi corazón, te amo mil veces, te amo. Eres mi gran amor, te amo mil veces, te amo. Tuyo es mi corazón, te amo. Basta, basta, basta. Estoy muy mal hasta contigo, Luis. Luisito. Así se habla, bonito, bonito. Respeta, respeta. Luis, ¿has hecho lo que te pedí, Luisito? ¿Todo? ¿Sí? Muy rápido. Ay, sí, sí. Llevaste mi celular a arreglar porque el teclado estaba... Ay, qué lindo. Yo mismo se hacen las cosas. Por eso te voy a dar un besito. Eso es, amor. Ahí está. Qué lindo. Pero lo arreglé dos besos, así que son dos besos. Ya, ok. Ay, qué lindo. Chagón no se me lo arregló. Ay, Luis. Ay, ya me has... ¿Tú mismo lo arreglaste? Sí mismo lo arreglé. ¿Así cómo? ¿No sabía me lo arreglar el teclado? Sí. Ya, pues yo mismo le arreglé el teclado. Para que vean que este chico sabe de todo. Hay un pequeño detalle. ¿Qué pasó? Vas a tener que comprarte un pantalón un poquito más grande, así tipo, como payaso, como el de pañuelito, así un bolsillo grandote. ¿Por qué, Luis? Es que le puse un teclado más sofisticado. ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¿Cómo? Bueno, en realidad le puse un teclado de computadora. ¿Qué? Luis, un teclado de computadora, mi teléfono delgadito, chiquito. ¿Qué te pasa, oye? ¿Qué? Pero al menos cuando vayas a la discoteca, y como el teléfono es muy chiquito, hace mucha bulla la discoteca, al menos ahora vas a poner escribir, pero por mensajes. Ándale, arreglaste. Ya está en la cabeza. No, 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 no. Y todo lo hace mal. Te digo mal, ni de hoy. Sigue haciendo solteras, no te va a hacer caso, entiende, por favor. ¿Sabes quién soy yo? ¿Quién eres, Al? Yo soy el acertijo. Un chistecito. Verdad, ahorita, antes de contar mi chiste, estoy muy triste. Ay, qué chistecito. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Que mi perrito acaba de morir. El perro de Beyseraujo. ¿Qué pasó? ¿Cómo así? Lo que pasa es que mi perrito se llamaba Martes, vino un carro y le hizo miércoles. Ya ves, ya ves. Por eso las aburras a todas. Ya ves, ya ves. Mejor ven de turrones. Cuéntame. Cuéntame. Otra oportunidad. Mira, dice que era un tipo que tenía una posición muy especial en el gobierno. En una posición bacán. Pero tenía una cena con todos los ministros. Ah, sugerido. Pero lo que pasa es que cada uno tenía que ir con su esposa. No, la firme. Pero lo que pasa es que este tipo tenía a su esposa y su esposa era así, algo especial. Hacía cosas que no debería hacer en Carlos Muñoz y le hacía quedar mal al pato. Ah, ¿por qué? A veces se metía el dedo a la nariz. ¿Ah, así? Sí, se metía el dedo a la oreja. No te creo. Se metía el dedo a la boca. Sí, era maldosa la chica. No, te lo hacía quedar mal. No tenía modales. Eso. Y el pato va a su señor y le dice, ¿sabes qué, mi amor? Te voy a llevar a la reunión. Pero verdaderamente no me hagas quedar mal. Ya. Si vas a hacer así cualquier cosa, disimula, por favor. Claro, con cuidado. Por favor, te lo pido de todo corazón, disimula, Luis. Ya, mi amor, Luis. Llegan a la hora, se van a sentar, llegan a la cena, se sientan en la mesa, reparten la comida. En eso que iban a comer, la señora empieza a rascarse la cabeza. Uy, no. Se olvidó. Y toda la gente lo queda mirando. Y la señora... Y su esposo la jala a un costado. Le dice, ¿qué te dije? ¿Qué te dije? No te dije que disimules. ¡Disimula, disimula! Y la mujer le dice, ya, baboso, suéltame. Mucho me calas. ¿A dónde quiere más que disimule? Se me estoy rascando la cabeza y me está picando atrás. ¡Qué buena! No, mi amor, reflejate con la lataza de bravo. ¡Bravo! Yo soy... ¡Banda! ¡Banda! ¡El murciélago! ¡Qué linda! ¡Oye, Dorita! ¿Cómo estás, Dorita? ¡Linda! ¡Bien, mi amor! ¡Amechocha, amechocha! ¡Soy feliz de verte! ¡Feliz de verte! ¡Más conocida como sábana de seda! ¡Por qué! ¿Quién no la quiere tener en su cama? ¡Vamos, subir! ¡Tres actos! ¡Exactos! ¡Por y media, vamos! ¡Primer acto! ¡Ricky Trevitazo festeja su cumpleaños! ¡No! ¡No! ¡Qué bravo! ¡Qué chido! ¡Invita a todo el elenco de recargados de risa! ¡Ya, mira! ¡Nadie va! ¡Solito, solito, mira! Enrique Trevitazo reconta a estar con la otra semana, vuelve a festejar su cumpleaños. ¡Invita a todo el elenco de recargados de risa! ¡Hasta que nadie va! ¡Nadie, nadie! ¡Tercero acto! ¡No! ¡Bien, Ricky Trevitazo recontra! ¡Sábal, acá el estudio de Cuatro Barrancos, saca su metrita y... ¡Tatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatata! ¡Mata a todo el elenco! ¡No deja ni uno vivo! ¿Cómo se llama la película? ¿Cómo? ¡Rebelde sin causas! ¡Qué buena, la! ¡Refléscate con la lataza de brava! ¡Bien! ¡Aaah! 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 Ya la siga subiendo, de momento vale. Quiero la desembaja. Anda con un flor nuevo secado de la caja. No vayas conmigo, dame tan solo una migaja. Un trago, otro trago nunca saldrá. ¡Qué lindo te estoy! ¡Sí! ¡Marí Dorita, qué leña! ¡Marí Dorita, sé que sí! Estamos contentas, Dorita, venimos a festejar, porque mis chicas y yo nos vamos a hacer a la mar. ¡Qué lindo, chicas, no me encanta! Se cansaron de la tierra y no lo quieren hacer en el mar, ¿no? ¡No, no, no! ¡Marí Dorita, oye, por favor! ¡Cambie ya, cambie, cambie! ¿Cómo se van a trabajar? Por ejemplo, ella va a trabajar en un crucero turístico. ¡Ay, sí, porque a esa chiquita le encantan los dólares! ¡Y ella va a trabajar en un crucero del amor! ¡Ay, sí, porque paga con cada morfo! ¡Ella va a trabajar en un crucero! ¿De qué? ¡De carga! ¡Ay, sí, porque la siguen los cargosos! ¿No entiendes? ¡No, no, no, no! Chicos, qué bueno, me alegra que tengan trabajo. Ahora sí van a pagar, ¿verdad? ¿Y con qué van a celebrar? ¡Ay, amiga, esa pregunta ni se pregunta! ¡Con cada una de las celebradas! ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos! ¡Añuelo, mira! ¡Añuelo! ¡Uy, mira! ¡Aquí, madre! ¡Ay, qué me ayuda! ¡Dios mío! ¡Hola! ¡Pero esta sigue! ¡Esta sigue! ¡Añuelo! ¡Añuelo! ¡Ay, no sirve! ¡Hola! ¿Qué pasa? ¡Hola! Tengo la ahí porque me he dicho que esa vaina habla, esa vaina habla. ¡Qué tal, este! ¿Eres una marinerita? ¡Sí! Soy una marinerita linda y tengo mi barco grande. Se nota, damita, que tienes un barco y... ¡De guerra, de guerra! ¡De guerra, de guerra! ¡Este barco! O sea, es que me gustaría, este, navegar en el mar de tu corazón. ¡Ay, qué lujo! Y que naveguemos por todo el mundo. Y que me permitas anclar mi ángulo en tu corazón. ¡Ay, me encanta! Pero todo este proceso solo va a durar 15 segundos. Un poquito más, un poquito más, un poquito más. ¡Retira! Tú también eres marinero, así como yo. Bueno, en realidad yo era marinero, sino que me retiré porque me iba mal con el agua. Pero ahora, este, ahora, este, soy piloto. ¡Ay, qué lindo! ¡Sí, piloto, pañuelo! ¡Sí, piloto! Yo soy marinerita, pero a mí me encantaría volar. ¡Ay, puedes llevarme! ¡Quiero volar! ¡Ella quiere volar! ¡Ya, revira tú el globo y vas a volar! ¡Ya! ¡Ya, ve, 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 ve! ¡Ya, entonces! ¡Ay, qué lindo! Como quieres volar, vas a aprovechar que tengo mi avión y vas a pasear. Pero primero tienes que darme un... ¡Necito! ¡Ay, pero hueles un poquito más! ¡Ya, dame un... ¡Vamos, así! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Quieres un... ¡Ay, qué fuerte! ¡Quieres un besito! ¡La quieres llevar a pasear! ¡Pero yo quería... ¡Pensé que eras tú! ¡Ah, pensabas que eras yo! ¡No, pero yo no tengo el pelo negro! ¡Pero los ojos tienen globos! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Pero mira, en realidad, esas chicas no, esas se vienen así, bien mandanzas. ¡Ay, sí, así son todas! ¡Yo te respeto y yo quiero estar conmigo! ¡No te huyo! ¡Sí, contigo nomás! ¡Sí, contigo nomás! ¡Ay, ya! ¡No te huyo! ¡No te huyo! ¡No te huyo!